7 toneladas 305 kilos 657 gramos 641 miligramos de diversos narcóticos, relacionados con diversas carpetas de investigación y causas penales, fueron incineradas por la Fiscalía General de la República, FRGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, FECOR. En su delegación de Baja California el evento se realizó en la ciudad de Tijuana y se contó con la asistencia de autoridades militares y del órgano interno de control de esta FGR, quien supervisó que el proceso se llevara a cabo en términos de la normatividad de la materia aplicable. Lo incinerado incluyó 3 toneladas 858 kilos 621 gramos 300 miligramos de marihuana, 2 toneladas 621 kilos 24 gramos 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 431 kilos 459 gramos 166 miligramos de metanfetamina, además, 265 kilos 11 gramos 5 miligramos de clorhidrato de cocaína y 42 kilos 150 gramos 4 miligramos de clorhidrato de fentanilo. Asimismo, 38 kilos 725 gramos 800 miligramos de cocaína, 16 kilos 430 gramos 400 miligramos de fentanilo, 13 kilos 2 gramos 700 miligramos de goma de opio, 9 kilos 303 gramos 500 miligramos de heroína, 5 kilos 935 gramos 280 miligramos de clorhidrato de diacetilmorfina y 4 kilos de tetrahidrocannabinol. También fueron destruidas 745 mil 669 pastillas psicotrópicas. Gracias por ver el video.